¿Quién está jugando? Brasil contra Colombia Brasil es con las camisas amarillas, ¿verdad? Y ahí juega Messi ¡Oh! El Messi juega en Argentina ¡Ay, mira ese! Ese está bien guapo ¿Cómo se llama? ¡Oh, Ronaldo! ¡Qué cuerpazo que tiene ese! Tiene Facebook Yo me dejaría coger cuando él quisiera ¡Ay, papacito! Y mira ese negro ¡Qué vergudo es! ¿Está así, ve? ¡Ese me mata! ¡Qué piernotas que tiene ese! Mira ese muchacho ¿Qué nalgudo es? Yo creo que sus nalgas son más grandes que las mías Y mira ese trampudo ¡Qué feo es ese! Se parece a un mono ¡Oh, ese es Messi! Ahí está bien chiquito ¡Esa es la novia de Messi! ¡Está bien fea! Yo estoy más linda que esa puta ¡Ay! ¡Ese se cayó bien feo! ¡Oh, pobrecito! ¡No era falta! O si es 11 contra 11 ¿Y por qué hay 23 personas en la cancha? ¡Oh, hay un árbitro! ¡Ese juega bien! ¡Mira, mira, mira! ¡Van a meter un gol! ¡Gol! 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 ¡Oh, era contra tu equipo! Ya sé que es Alemania contra Argentina Pero está bien aburrido ¿Cuándo van a meter un gol? ¿Y cuándo se va a terminar el partido? ¿Tú sabes qué? ¿Tienes hambre? ¿Quieres un sándwich? ¿Una pizza? ¿O una bebida? ¿O sí? Ok, mejor te lo voy a hacer pues ¡Gol! 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 ¡Gol!